Sí, es 151-87-25-75-0 Azteca es Electra Sí, es ella Para estar ahí, señora Sí, es esta La casa no fue en algún momento rentada, caballero No, yo tengo viviendo Ponle, ponle, se llama en voz alta Mira, este Ponle en voz alta Ponle en voz alta Sí, caballero, permítame, solo estoy pidiendo permiso O si la licenciada aquí gusta, no pasa nada Tranquilo Este, ya estás en el tabús De hecho no está grabando Buenas tardes Buenas tardes, señorita Yo tengo tarjeta De ustedes Azteca, no sé cuál es La intención, lo que ustedes hacen Yo no puedo ser la persona Y no sé cuál es el documento que me traen Y Yo nunca debo, ni Azteca Lo que aquí lo recomiendo Es un delito lo que ustedes hacen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!